¿A qué distancia se merece la diferencia? Según vos. ¿Y tienen alguna palabra para la palabra bandera? ¿Existe? Sí, pues fue, es bueno fue, es el árbol de arriba, el árbol sagrado de arriba, esa es bandera. Esa es bandera. Claro. Esa es bandera. 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 Llegó. Eso es bandera, muy bien, fue. Pagaré con mi vida. La lealtad de un vuelo. ¿Qué es lo que pasa? 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 No, 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 no. Bueno, vamos a echarle la culpa a la pila de los médicos. Va. Ya, vale. Chao. No, 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 no. La palabra de Dios está siendo predicada por internet, por la radio, por la televisión, en una esquina, donde quiera que usted se mueva, ahí está Dios hablándole a su corazón. Dios no quiere que usted se pierda, amigo. Dios no hace excepción de personas. La palabra de Dios es para todo, amigo. Es para los jóvenes, para los adultos, para los ancianos, para los niños. Es para todo la palabra de Dios. Es porque todos necesitamos de la salvación de Dios. Dios, yo por ti, no puedo ser salvo. Los caminos de la vida no son los que yo esperaba, no son los que yo creía, no son los que imaginaba. Los caminos de la vida son muy difíciles de aclarlos, difíciles de acaminarlos y no encuentro una salida. Y a Gudelia, una mujer de esfuerzo. Ahora estamos las mujeres emancipadas. Eso. Aguante. Liberadas. Claro, mi marido no creía nunca que yo me iba a ir. Uy. Eso. No, para tener, le va a dar hambre, decía, iba a volver. Ah, muy bueno. Muertas de hambre, volverán. Muchos. Nosotros no a mitad estábamos desacuerdos. No, nosotros no queremos, no queremos iluminación, no queremos que pavimenten el camino, ni una cuestión. Nosotros queremos vivir así, naturalmente. Los calitos sí nos lo gustan. Hay que ir reforestando, hay que reforestar con árboles nativos, traer del sur o conseguirse acá que nos den para reforestar. Pero no vamos a poner el piso de cemento, ni una cuestión para que este cemento, ni luz, menos luz. Y yo no quiero luz, nada, sí, no me lo puedo. No necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia. Defiendo lo que soy. Y no soy tan raro. A usted le doy este mensaje. Y no es por mí. Yo estoy viejo. Y su utopía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota. Y yo quiero que vuelen, compañero. Que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. Miro la diferencia de cerca porque creo que los seres humanos necesitamos estar cerca entre nosotros. La más próxima que pueda. Que es la máxima. Un metro cuadrado cuando estás hablando con una persona y yo cacho que encontré la diferencia. Misma que debiera mirar la equidad. A la distancia de tus ojos. Yo creo que me he tratado de acercar lo más que pueda a la diferencia para entenderla de una manera más cercana. ¿Cómo a qué distancia mira la diferencia? Lo que no veo lo tanteo. Lo que yo no veo lo tanteo. Si no logro verlo, tanteo lo que puede... Me imagino lo que puede pasar por... Yo lo voto así como la precisión de cada persona al fin de cuentas, hermano. Porque la verdad es que depende de lo que... Encuentra fotografía, depende de lo que quería enfocar y ahora lo que va a ir tú.